Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. Conductores reportan trancones en varias vías del norte de Barranquilla. Desde las 6.30 de la mañana hasta casi las 10, conductores se quejaron de los atascos en varios sectores por cierre parcial y cambios viales, así como la ejecución de obras, entre otras causas. Santos y Temer instan a Venezuela a aceptar ayuda humanitaria. Los dos presidentes reunidos este martes abogaron por una pacificación política en la nación vecina. Estados Unidos anuncia 2.5 millones de dólares para refugiados venezolanos en Colombia. Asesinan a tiros a un hombre en el barrio La Central de Soledad. La identidad de la víctima no ha sido informada por las autoridades. Entre ayer y la mañana de este martes han sido asesinadas seis personas en Barranquilla y el área metropolitana. Así luce la nueva camiseta de la Selección Colombia a los convocados por Peckerman. James, Falcao y Cuadrado subieron imágenes a las redes con la camiseta que usarán en el Mundial de Rusia. Los jugadores ya se encuentran en París preparándose para los partidos amistosos. Jesús Romero fue escogido como el gran Francisco, el hombre del vallenato 2018. El joven cantante de Maicao interpretó un merengue titulado 10 años de historia en honor al decenio del festival. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Snapchat como arroboelheraldoceo y en Facebook como elheraldo barranquilla. Y estas fueron las cinco breves del heraldo.